Las obras de arte más famosas de Roy Lichtenstein. En este video veremos las obras más famosas de Lichtenstein. El artista estadounidense del movimiento del pop art más famoso de toda la historia del arte. Mujer en el baño. Obra de arte de Roy Lichtenstein del año 1963. La estética del arte pop sin duda está relacionada con el contexto social de la época, tiempo de prosperidad que se vio reflejado en un incremento del consumo. Es un estilo que en algunos casos llegó a producirse en serie, guardando así una relación directa con la sociedad consumista. Las imágenes de esta cultura popular, los medios de comunicación y los artículos del día a día se convertían en iconos. Incluso lo frívolo y superficial podía ser retratado para impactar al espectador. Con una paleta de colores limitada a los elementales y generalmente plasmados en gran formato, se instaura el pop art como un inquilino que no puede faltar en cualquier museo de arte moderno que se precie. Es el caso de Mujer en el baño, de 1963 que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisa. Este imprescindible abanderado de la elegancia, pintor, escultor y artista gráfico, nos muestra una imagen de cómic sugerente en la que la mujer con formas contorneadas y perfectos trazos contrastan con la geometría de los azulejos del fondo. La sonrisa nos proporciona información y nos reconforta al mismo tiempo con la sensación de cotidianidad. Este cuadro incluye los ingredientes principales de su obra, temas cotidianos y universales mostrados con fuerza emocional, representados de un modo prácticamente impersonal y usando una técnica fría. Sus imágenes normalmente expresan emociones básicas, amor, deseo, tristeza, miedo, emoción, sobre la típica trama de impresión sirviéndose de su famosa técnica Vende y con los colores elementales junto al negro sobre un fondo blanco de lienzo en un orden establecido, esto es, primero puntos, en segundo lugar las zonas de color y por último los contornos. Sus representaciones nos invitan a imaginar lo que ha sucedido o está por acontecer en cada viñeta. Nos preguntamos cómo es la historia, imaginando un desenlace o la resolución del halo de misterio que envuelven. Beso V. Obra de arte de Roy Lichtenstein del año 1964. Que el cómic es una de las bellas artes ya no lo discute nadie. Pero en los años 50 y 60 era quizás una idea novedosa eso de poner viñetas en los grandes museos. El pop art buscaba precisamente eso, llevar a las instituciones la cultura popular de masas. Ya fueran anuncios, productos de supermercado, pósters realizados en serie o como en este caso, dibujos sacados de TVOs para adolescentes. Iconos de la sociedad de consumo que eran manipulados por el artista, para convertirlos en los nuevos ideales de belleza para una sociedad cada vez más consumista. Roy Lichtenstein iba para expresionista abstracto, pero en algún momento decidió que se dedicaría a llevar al lienzo imágenes de los cómics más vendidos. De ahí esas características líneas, los colores primarios y los puntos Vendel, simulando la impresión de alta velocidad. El cuadro muestra a una mujer en llantos que abraza a su pareja. Son lágrimas de felicidad o tiene el corazón roto. Sin las demás viñetas de la historia, no podemos más que especular. Tampoco Lichtenstein nos da una pista con uno de sus habituales bocadillos o una de sus onomatopeyas, propias del lenguaje del noveno arte. El caso es que a Lichtenstein parecían gustarle las chicas llorando en primer plano, pues tiene varias obras sobre el tema. Pequeña gran pintura. Obra de arte de Roy Lichtenstein del año 1965. El pop art fue una reacción al expresionismo abstracto, que para muchos artistas de los 60 estaba excesivamente idealizado. Roy Lichtenstein, uno de los principales representantes del pop americano, crea aquí una respuesta satírica a la pintura gestual propia del expresionismo abstracto, llevándola a su propia estética. Lichtenstein fue un artista de todo menos gestual. No utilizaba sombreados ni contrastes expresivos. Sus obras tienen siempre gruesas y sólidas líneas negras para delimitar los objetos al estilo de un cómic, y nada es espontáneo como lo era el movimiento que reinó en Estados Unidos durante las décadas de los 40 y 50. Lichtenstein presenta un trabajo que se asemeja a este movimiento, pero lo convierte en algo plano, sin ningún rastro de la pincelada o la mano del artista. Hasta hace su típica referencia a la impresión mecánica de Puntos Bendy. El artista hace así una clara parodia de sus sesudos predecesores. Su serie de pinceladas, entre las que se incluye esta obra, son una evidente reacción frente a la carga emocional y la expresión espontánea de las pinceladas de tipos, como Palek, convirtiéndolas este amante de los cómics y la cultura popular estadounidense en un acto controlado. Alka Seltzer. Obra de arte de Roy Lichtenstein del año 1966. Roy Lichtenstein deja atrás las pinceladas vehementes de esos pintores borrachos que habían reinado en el arte. Todos esos años, esos viejos autodestructivos en Delirium Tremens babeando su pintura en los lienzos. Tras la noche de fiesta llega la resaca y Lichtenstein la combate con su Alka Seltzer particular, haciendo todo lo contrario al expresionismo abstracto. Ahora es tiempo de esconder la pincelada, hacer desaparecer todo gesto de que el artista estuvo ahí. Inspirado en los cómics y en los envoltorios de chicle de sus hijos, Lichtenstein decide hacer de sí mismo casi una imprenta industrial. De ahí los característicos puntos vende y marca de la casa. Ahora es tiempo de abandonar toda esa pedantería abstracta y representar algo concreto. Hacer posible algo muy banal. Tan banal como un anuncio. Era hora de abandonar la solemnidad del artista e ir con los tiempos que corrían. Un efervescente vaso de Alka Seltzer se convierte así en obra de arte y además se puede producir en serie. Y ya que hay tanta ironía, hay quien ve un autorretrato del artista en esa pastilla disolviéndose. Una caricatura del propio Lichtenstein con su prominente nariz y su exagerada barbilla. Habitación de Arlés. Obra de arte de Roy Lichtenstein del año 1992. Lichtenstein reinterpreta una de las obras más conocidas de Vincent Van Gogh, su famosa serie de cuadros de Habitación de Arlés. Y eso que Lichtenstein y Van Gogh son artistas más bien diferentes. Estamos ante la típica apropiación pop, aunque no sabemos muy bien si es un homenaje o una parodia. En los años 90 a Lichtenstein se le dio por pintar interiores domésticos y de paso pudo hacer un homenaje a uno de los pintores más famosos de la historia del arte. El artista se permite ampliar bastante la magnitud de la obra del postimpresionista y vestirla con su estilo. El pintor pop actualiza el mobiliario con sillas contemporáneas y reemplaza elementos del cuadro original como las camisas de Vincent de detrás de la cama por unas camisas blancas propias de un empresario. Y por supuesto, como es habitual en Lichtenstein, se utilizan puntos vende y en una pared. También hay líneas diagonales en la otra y onduladas en el suelo. Roy Lichtenstein afirmó que limpió la versión de Van Gogh y bromeó que su interpretación sería del agrado del propio Vincent. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo video.